¿Usted ha decomisado en estos, digamos, 12 meses, 2.000 celulares? 2.100 celulares, más de 40 kilos de droga, más de 5.000 armas blancas. Hemos evitado situaciones de violencia en los centros penitenciarios. Hemos detenido personas, visitantes, que intentan ingresar droga, intentan ingresar armas. O sea, la revisión es exhaustiva, diaria. Y dígame una cosa, ¿en gobiernos anteriores, en un año en particular, ha habido ese nivel de decomisos? En los registros que teníamos, no. Es más, antes de iniciar este gobierno, era prácticamente imposible que se pusiera a operativizar en los centros penitenciarios. ¿Que se pudiera operativizar que los decomisos? Los trabajos para encontrar todas estas ferias irregulares, en conjunto también con otras policías. ¿Y los obligaron a hacer cámaras, para hacer...? Nos están obligando a utilizar cámaras, nos están impidiendo hacer estos operativos. Estamos utilizando las cámaras, ya las estamos presupuestando, pero eso no nos va a detener. Y los operativos no es que es en la mañana o la tarde, no. Es en cualquier hora del día y en la madrugada. Jueves, viernes, santo, sábado, santo... No, pero viéndole a las cámaras. Es para proteger los derechos de los... Que Dios guarde, vayan a maltratar a un privado de libertad. Eso viene a raíz de una denuncia que presentó un privado de libertad que había sido agredido, privado de libertad que había sido valorado por un médico, no se le encontró ninguna lesión, pero nos obligaron a poner... Que había sido agredido en el proceso de un decomiso, de un arma blanca y de un teléfono. Y el tribunal dice, ah, no puede hacer nada hasta que tenga cámaras para que no vayan a maltratar a nadie. ¿Así de claro? Así de claro. ¿Y si me equivoco, corríjame, ministro? No, señora. Sí, señor presidente. La otra cosa, conectividad en los centros penales, porque yo le pido cuentas hasta cada rato y ese es uno de ellos. Dele. Ok, veníamos trabajando con las operadoras. Ustedes saben que el sistema de bloqueo de señal, por ley, fue dado a las operadoras que están dentro del territorio nacional. Empezamos el trabajo con ellos. Como no nos poníamos al principio de acuerdo ni con su tel, traemos a la casa matriz encargada del bloqueo, hicimos trabajo de cambro, hicimos monitoreo, y hoy por hoy estamos bloqueando más del 95, 98% de los celulares que se activan desde los centros penitenciarios en un rango que va desde el minuto cero al minuto quince. Eso lo estamos monitoreando, estamos pidiendo el análisis criminal para ver en qué momento están cometiendo estos fraudes, nada más que ahorita tenemos un vacío. No nos puede decir el órgano encargado de la investigación de dónde viene la llamada que realizan, pero por información e inteligencia que hemos hecho, sabemos que muchas de las estafas se están trasladando ya fuera de los centros penitenciarios, pero hoy por hoy el bloqueo es una realidad, ha generado molestia de los vecinos de los centros penitenciarios, inclusive molestia de varios diputados que tenemos que proteger los derechos de los ciudadanos, pero resulta que para mí la protección tiene que ir con todos los ciudadanos que han sido ofendidos por estafas que el año pasado fueron más de dos mil millones de colones. Señora que le quitaron los cincuenta mil colones que tenía en su cuenta, que era todo lo que tenía para comprar el diario, eso es lo que estamos atacando, es lo que no estamos permitiendo. Igual vamos con otras etapas que ya el señor presidente las va a anunciar más para adelante, pero yo hoy me siento contento que con el trabajo conjunto, con las operadoras y con el equipo encargado del bloqueo, es una realidad a nivel nacional. Muchas gracias, ministro.